De Don Chavo Alvarado de Ponce, Puerto Rico Gracias a ti mi amor Déjame decirte que te agradezco Que me acompañes que estés conmigo Déjame decirte que tu cariño Es algo grande en mi destino Déjame decirte que mis poemas Y mis canciones son más alegres Porque has traído a mi existencia Algo que yo ya creía perdí Que a mis amigos les hablo de ti Que siento orgullo de ti Que en todo lo bello Hay algo de ti Y que en la tierra no hay ni ser Más feliz que yo Gracias a ti mi amor Gracias a ti Que a mis amigos les hablo de ti Que siento orgullo de ti Que en todo lo bello Hay algo de ti Hay algo de ti Y que en la tierra no hay ni ser Más feliz que yo Más feliz que yo Gracias a ti